Para mañana sábado, la Secretaría de Salud Departamental realizará la séptima jornada de vacunación denominada Caquetá al Día, donde se ha escogido la inspección de San Antonio de Getuchá del municipio de Milán como epicentro para esta jornada, que tiene un radio de acción en todo el departamento de Caquetá. Son varios los servicios médicos que se van a prestar durante la séptima jornada de vacunación en el departamento de Caquetá, donde según el director técnico de vacunación, los índices de estas en el departamento presentan muy baja cobertura, especialmente en las zonas rurales. Por tal motivo, se seleccionó el municipio de Milán como epicentro de esta jornada, la cual estará apoyada por especialistas en diferentes áreas de la medicina. El departamento de Caquetá, debido a sus bajas coberturas a nivel departamental, tanto los municipios como la ciudad capital, tiene una estrategia implementada que se llama Caquetá al Día. Entonces, esa es la séptima jornada de vacunación, que ya no la llamamos jornada de vacunación, sino jornada de salud. ¿Por qué? Porque intervenimos varios actores, un equipo interdisciplinario del Ente Territorial, de la Secretaría de Salud Departamental, de la S. Fabio Jaramillo para este caso, de Asmesalud, de Comeva, FAMAD, los que vamos a intervenir. Específicamente el lanzamiento se va a hacer en el municipio de Milán. Con todo este equipo interdisciplinario se va a brindar el servicio de vacunación, salud oral, medicina general, desparasitación, educación, entrega de preservativos. Entonces, por eso le cambiamos el nombre ya no a jornada de vacunación, sino jornada de salud. Pero su principal objetivo es vacunación. 80 puntos de vacunación fijos dispuestos en el departamento de Caquetá serán para la jornada de salud, la cual se realizará el próximo sábado 26 de noviembre. Adicionalmente están los extramurales encargados de llegar casa a casa, buscando los niños menores de 6 años, mujeres en edad fértil y embarazadas, además de la población en general, que requieran las vacunas para terminar el esquema nacional de manera gratuita. Ya vienen desde el 22, haciendo un barrido casa a casa con esa estrategia, que se aplica y por medio del gobierno con usted hacemos más por el Caquetá, implementamos esa estrategia para llegar a las comunidades. El día principal de la jornada de salud es el día sábado, o sea el día de mañana, de 8 a 4 en forma continua e interrumpida, en el centro poblado de San Antonio de Getuchá. Ahí vamos a estar todos los actores implementando con un valor agregado de que los depósitos de drogas de aquí del Caquetá y otros de departamentos vecinos nos han donado unos medicamentos para la población pobre no asegurada. Los otros medicamentos los dan las EPS asignadas. La jornada cuenta con los servicios de entrega de medicamentos, servicios de vacunación, salud oral, desparasitación, citología, prevención de enfermedades transmitidas por vectores, consulta general y entrega de preservativos, entre otras atenciones médicas. La invitación es para que participen activamente de esta jornada, llevando a los niños preferiblemente con el respectivo carnet. ¡Gracias! ¡Gracias!